Gracias, Glendelin. Especialmente vosotros, a mí está disfrutando cada rato a esta noche. Nosotros estamos en el Pant House de Hilton, Aruba, Caribbean. Un lugar maravilloso, un sueño. A mí, a para un rato pasar arriba del balcón, no me imagináis más que a mí para que arriba el día 31 de dezembro, en mi temperatura es el fireworks. A mí te viene loco, ¿eh? A mí tengo que preguntar si tengo reservación y acabo. Para mí puedo bien que tengo el Pant House de Hilton, Aruba, Caribbean. Fabuloso. Glendelin, un rato pasado, es diferente, bonito arreglo de langotín, que está aflorano, a otra persona que estoy encargada, otra persona que me hiciera conocer, ahora he llegado hasta acá. Me preguntan, ¿qué le llamaron? ¿Qué le llamaron? ¿Tenía se llamaron? ¿Sí? ¿Tenía se llamaron? ¿Tenía se llamaron? ¿Sí? ¿Tenía se llamaron? Y yo entendí que está haciendo nada que sabe a todos. Lo decía, ¿qué checko? ¿Qué checko? casi varias y por noche no se lo vean el evidente no está una vez en la televisión va a bailar hace ya tengo tiempo con llave de ángel alrededor de cinco años llave de ángel desarrollar su mes comenzando con Kiko vendiendo ciencia en realidad en otras tiendas entonces siempre me gusta cosas que dicen entonces el cliente me dice, vende vende no, vende no y eso es lo que estimuló con el ángel el gusto de mi me gusta otro ángel vendiendo ciencia vendiendo cosas que dicen los ángeles y ya vende lo que está hoy en día yo visitando ya vende ángel mas como vía durante años yo no te visitaba hoy para un tiquito de coijole, panamés un labamán, un bini bini un bay bay así claro que sí pero no ahora aquí el cliente era prácticamente una casa de familia y eso es que si no se ha visto la vida la vida y ya vende las cosas que han pasado Espíritu de Navidad, etc. ¿Qué día te llamaba? El 21 de dezembro. ¿Sei abrió un costumbre también en Aruba, no? Sí. Bueno, es un costumbre que yo tengo principalmente en el país latinoamericano. El Espíritu de Christmas, porque yo lo celebro en la América también. Pero lo demás es que yo le tengo en la comunidad y la vida es un costumbre. Por lo tanto, me piensan, ¿es lo que me interesa? Ya de junio, yo me comienzo, ¡corda! ¡Mimacuto! ¡Deus! ¡Mimfos! ¡Mimacuto de consistir de mandarín, ¿no? ¡Durcosco te trata de mandarín! 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 ¡En realidad es mandarín! ¡Menos estrellas! ¡No! ¡Venga, me dais! No, pero está interesante, el pueblo de Aruba acepté de gran forma, ¿no? Sí, es verdad, sí, yo no conocí mi casa para el Espíritu de Navidad, con mi papá. Y toqué más dos días, ahora que vos hablabas, porque si yo no vengo de dezembro, si yo no conocí mi casa para el Espíritu de Navidad, ¿no? ¿Se está poniendo? de tarde o será escribir un papel que vota puede ser no tope rubén garcía personalmente saca por terátor rubén garcía que ha causado reconectado a ti a tu botar guardi a todo día 21 de diciembre de año a que vota javier a toda misa guau say glándalina visame no la ley sabe que era poner el papel vicar topo y trago rubén garcía lugar a su deseo ver la realidad la vida joga en el ron de tanto y también un tío más interesante fin de año ahora que usted va a ir y parar ahora que llega a fin de año 29 30 31 como te va que auto no pará atrás de otro delante llave de ángel por diva intertrenpante anochilado guardando essencia fresco como te ven la verdad ahora que a fin de chéter habrá unos hábitos como se va a fin de internet a pintar en el año pasado y llanta contaba turcos que vaya ayer tica vaivón tico nancadreja anto turcos de ciencia y me da mantener esencia por su ciencia de la tradición de oro a los dos milita puros para tener a dios Permitirme mantener nuestra misión con la ciencia que haya. Por que el fuego se saca a poco, por ponerlo. Entonces tú tienes la ciencia con la ciencia que te saca más huma. ¿Qué es lo que más huma te saca más mejor? Tantas veces que estás haciendo con el carbón de barbecue, es que tienes la ciencia verdad, verdad que sé. Más huma. Más huma, más mejor. Mira, blow. Pero durante el entero y en los cursos de Ayab no por qué solamente en la bendecencia. Tiene belleza y tiene diferentes cosas, ¿no? Pero María María, para ti, te dedico a mí también a preparar. María María, para ti, ¿qué es lo que más te saca más? ¿Qué es lo que más te saca más? Sí, aquí hay algo diferente. Que siempre me da pensar cosas son diferentes. Por Alfa 13, energía positiva en casa. Entonces hay aquí lo que me da un toque diferente. Tien arte traja con palo. Esta guita palo no me prepara para alguna luna, no cabe. La guita palo no es especial. No traja, prepara con energía de sol o de luna. Tiene que extratar la flor en arriba allí. Pero para eso no componer de en acá, para cambiar la energía y energía de en acá. Es decir, si, es característica y bonito, que no tengo dos mejores cosas. Si yo tengo uno, si tengo uno único digo, exclusivo de ellos. Es decir, yo no tengo dos mejores cosas. Pero si no tengo dos mejores cosas. pero el toque está el palo, el palo tiene preparación especial para tener buena energía. Ahora podemos tener que estar muy bien, que tenemos que tener buena energía. Ahora podemos tener que estresar, ahora podemos tener que sentir el aroma y sentir que el día está cambiando. Cuando tenemos que tener que relajarse, tenemos que tener que relajarse. Ahora podemos tener que relajarse, que tenemos que tener que relajarse. la ha descansado en bocas para mañana comienzan ya no como y bueno yo no me te quiero invitar yo no me llamo a usted explicado que te quedan en la ilorada por mi copa y casi bari en la mente mira ya vi de ángel llega un día para curiosidad mira seguro rosalí potas alico algo que te has y abo y bocas si te hubo relajado en el autobisanzi mascha también acompañamos una noche la gran salvia o de curiosidad en cosas especiales unico poca tiri durante un una fiesta. Por favor, un croquet. Rondos y. Ando, mam, smak boh. O la que mucho me ha pasado ya que. Y dice. No mam. Por favor, pero no. Era smak lo de mamio. Me curiosidad. Había mucho. Má, punto de reto y de casa. Digo que carácter que te dicen. Que te dicen. Nosotros miramos que lo que tenemos. Croquet de corned beef. Y digo. Croquet de corned beef. Y dice. ¡Ah! ¿Tiene la croqueta de corned beef? ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! ¡Mas decidí, de visar Glendaline! ¡Vámonos, señores! ¡Anto, la ganamos travo y receta de cómo preparar croqueta de corned beef! ¡Lecca, rosa!